Con motivo del inicio del Año Mundial de la Fe, los niños estudiantes de la Escuela Miguel Valverde participaron de una misa campal ofrecida por el Párroco de la Iglesia Agua Santa. El día de hoy estamos celebrando a nivel mundial el Día Internacional de la Fe. En nuestra institución educativa, la Escuela Miguel Valverde, estamos iniciando esta actividad con una misa campal que el Párroco de la Iglesia de la Virgen de Agua Santa nos está procediendo con esa misa. ¿Cómo está la fe de los alumnos de la escuela? Sí, estamos inculcándole para que los niños tengan el amor a Dios, esa fe que siempre se ha perdido en ellos, estamos tratando de rescatarla. ¿Y la escuela cómo marcha en los primeros días de su administración, doctora? Para que hasta el día de hoy estamos trabajando normalmente, todas las actividades están haciendo normalmente y todos estamos con la fe de Dios y con la voluntad de Dios marchando bien. El Párroco de la Iglesia de Agua Santa se refiere al inicio del Día Mundial de la Fe. Bueno, comenzamos hoy a nivel de toda la Iglesia Universal Católica, comenzamos el Año de la Fe. Nuestro Papa Benedicto XVI ha querido que en la Iglesia retomemos este tema para este año. Desde hoy, 11 de octubre, hasta el próximo año, en la fiesta de Cristo Rey, vamos a celebrar todo este año el Año de la Fe. El día comenzamos en todas las iglesias católicas la exposición del Santísimo. Vamos a estar orando, rezando por esta unidad de los católicos, para que los católicos vuelvan a la Iglesia o las personas vuelvan a Dios. Mañana tenemos también un encuentro muy bonito para inaugurar el Año de la Fe en el Santuario del Divino Niño. A las 5 de la tarde, todas las iglesias de nuestra Dios es a Jacinto de Yahuachi. Nos vamos a reunir para celebrar junto la Eucaristía con nuestro Obispo Monseñor Aníbal, todos los sacerdotes y todos los fieles que podamos ir. Por eso, desde aquí invito a todos los fieles, hoy sobre todo, a vivir el Año de la Fe en nuestras iglesias, rezando delante del Señor expuesto en el Santísimo. Y mañana, mañana juntos, juntos en la Santa Misa, a las 5 de la tarde en el Santuario del Divino Niño. Vicente Peso, Telemilagro.